Ya estamos listos, ahora sí, ya estamos listísimos, vamos a darle, aquí está la Ellie Se muere Joel, ya se murió, ya acaba de morirse de hecho Entonces se muere empezando el juego, se muere empezandísimo el juego O sea, llevamos dos horas de juego y ya se murió No mames, le hicimos esta fotito, ese dibujito se lo hicimos nosotros Esa es con la que viajaron Ah, la verga, tenía hasta verga su repisa de vinil ese, güey Yo aquí tengo mi tocadiscos también Un revólver A la verga, se lo guardó, güey Se lo súper guardó María, estoy dirigida a Seattle Quiero que me pudiera dejarlo, pero no Tengo que traer a estas personas a la justicia Elly va a intentar venir después de mí, pero no, no No, no, soy gay, no, no soy gay, soy súper gay Quizás lo cierres Trato un poco de tiempo para que pueda terminar esto Te amo siempre Tommy Nos vamos, amigos Buenita, qué pedo Los environments, eh Ando aquí Ando aquí muy, muy emocionado Ya nos mataron a nuestro viejo, pero Y no al AMLO Ojalá ¿Por qué no se llevaron a AMLO? ¿Por qué no se llevaron a AMLO y se llevaron a Joel, güey? Se preguntan cómo estás Solo tienes que decir que estás bien Cuando no estás realmente bien Aquí vamos Uy, está Está verguísima, güey Neta, se ve de huevos este pedo Lleó tanto como la muerte de Drey No, mames, no La de Yuraya, sí me quedé deprimido una semana, güey Ahí sí lloré, neta, güey Ahí sí, neta, buen pedo lloré El ruso ya lo sabíamos Ayer ya se nos murió Nos murió nuestro viejo, güey El final de Last of Us 2 es que Shrek gana 10 pantalones No mames, güey Qué buen final, güey O sea, si ese fuera el final Yo no estaría enojado con eso, la neta A la verga Si te vemos, te matamos, papu ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? Qué graficazos, no, neta Sí se ve cabrón, eh Neta sí se ve cabronsísimo Caminando el juego, cabrón Ahí está el caballito Pero ¿dónde está Dina, güey? Yo fue la que me dijo Eli, ¿qué pedo con esto? Ahí está Ah, ok, ok Ya vi lo que quiere hacer Vamos a ayudarla Me chingaron de broma ¿Cómo que te chingaron de broma? ¿De qué te refieres? Ya estamos llegando Ahora por acá Eh, prefiero que un amigo me diga Papulince Que un papulince me diga amigo Eso sí Eso que ni qué, eh Yo toda la vida he dicho eso Desde chiquito nací Y dije esa mamada Que acabas de decir ¿No estabas muerto? No, no estoy muerto Aquí ando jugando Ando jugando con ustedes Eh, y aquí Ah, la verga Este sí me daría miedo Aventármelo, eh Ah, la verga, la verga, la verga, la verga Oh, fuck Eli Estoy bien A la verga, güey Puerta principal 05 Ok Pienso cuando esto fue escrito 0512 Nortes 1382 Este 2 9345 Ok Pronto habrá una gran operativa Así que Isaac quiere que busquemos cualquier provisión Que quede al centro Buscamos combustible En el momento de los lados Ceravena Base Eso es algo Ah, la verga Ah, le dio toques a la Ellie, güey Ah, ok Ya se abrió, perfecto Tengo esa puerta abierta Tengo que descubrirlo ahora Bueno, creemos en ti Gracias Otra vez, no hay energía, güey ¿Por qué a esta gente no le gusta tener con energía todos los huevos? Si se quebró, no sabía que se iba a quebrar, güey Ok, aquí ya es para irnos Quizás estemos por acá Seguro va a estar cerrada Ah, huevo tenía que estar cerrada A ver, vamos a ver Podemos desconectar este de acá Ok, entonces es este Pero no es por acá Ok, ya entendí Ya entendí que tenemos que hacer Ah, es que somos una piola, amigos Somos una piola Una piolín Eh, pico es peruano, sí Pico es peruano ¡Lo logramos, puta madre! ¡Lo logramos! Puta, ¿y esto cómo me lo sé, amigos? Estaba aquí en las notas Eh, ¿qué es la puesta de control? 0-5-12 Eh, uff Y así me sigue esperando la vega, Doran Así es Así lo hago 0-5-12 No, es el líder que es una vega ¿Por qué está protecto con la vega No, 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 es si, la ladona No, no, es que no se mueve Vamos, es que se muere aplastada la ladina Ok Vamos a encontrar un camino a pasar este, uh F***** Fedra Realmente creativo Aper forget al punto F***** Fedra Vamos aНетar y escopiarla Eh, vamos a ver Ahorita puro puzzle Puro puzzle wey Que puta hueva Yo quiero ver los vergazos, wey Este juego es de vergazos, de balazos Puro pinche puzzle ¿Sabes el código? No lo que he encontrado tiene un montón de ellos Pero... Necesitamos dar el poder a la puerta primero Ok, vamos ¿El Wilfredo de Chaffaland? No, no soy No soy Está jodido, wey Está sin gas Dios mío ¿A dónde tendríamos que ir? ¿Qué diablos pasó aquí? Supongo que la bomba militar dio la mierda de este lugar Ahí como que se exageró, Ellie, ¿no? Eh... No es gay, está enfermo ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, amigo? A la verga Bunker ¿Qué pedo con ese hostazazo, eh? Pero, muchas gracias, Bunker Eres la verga Eres el mejor ¿Por qué decidiste hostear a alguien tan pendejo como yo? O sea, a alguien tan malo Tan mal streamer Tan culero Y aquí tenemos Ah, una mesa de trabajo A huevo Yo también estoy hostiando con una persona, amigo Hacen Top Games Muchas gracias por ese hostazo con una persona Ese hostazo vale millones Métete un disparo No, no se puede dar, wey No te puedes dar un disparo Desperdicié una bala por ti, eh ¿Dictadura? No, ¿cuál dictadura? Aquí estamos todos porque queremos Y porque nos obligamos También, ¿no? Pero, en principal, porque queremos ¡Qué buen chat! Así es Así es Aquí tenemos el mejor de los chats Mira, una guitarra chingona, eh Esta perra, wey En estuche y todo Ah, nos vamos a poner a tocar Guitar Hero Guitar Hero meets The Last of Us Ayer me fui a dormir después de los tijerazos Pasó algo después Tacote neón Si pasó algo después Se murió Joel Se peló Y estamos muy tristes Por eso, neta estoy Estoy que Que me lleva a la verga, wey Porque aparte lo mató la mamadísima Si se acuerdan de Abby la mamadísima Pues, bueno Esa estúpida lo mató esa ¡Maldita culera! ¿Por qué lo mató? Aparte lo mató a palazos, wey Ni siquiera lo mató Así que digas Pues, bien Te con Mai ¿Qué fue eso? Te con Mai Es Te con Mí ¿Eh? No te burles Y no, no era Te con Mí Pero así parecía al principio No, nada suena genial Toca Bluebirds No voy a tocar Bluebirds No lo voy a hacer ¿Para cuándo los hijos panqueques? No, no Después, wey O sea, una cosa es casarte Y ya, hijos, ya es otro paso enorme Y otro gasto también ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? No, no dijo No dijo, no dijo, sólo dijo Joel Miller Ya sabes lo que hiciste Y le dio ¡Tah! En la pierna un escopetazo Y luego lo empezó a moler A palazos de Horfit No mames, si está tocando Take on Me, wey What the fuck? What the fuck, wey ¿Cómo sabían? Ya habían visto esta parte ¿Qué? 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 Eso no se pide Spoiler Abby es un clon de Tess Con celulas de Shira Mala verga ¿Por qué Abby hizo que Take on Me Sonara muy bonito Y melancólico? Haz la canción, guachín Momento triste para los fans del anime Eso que verga Que verga con eso de momento triste para los fans del anime ¡Del anime, tío! Qué triste, ya sé, wey Chale Ya sé Game Mod Bien triste este pedo También La morra esa, wey La Dina O sea, yo si fuera ella No sabría qué hacer, wey O sea, si no me sé la rola ¿Qué le digo, wey? No me la sé Le digo Me... Me das la letra O sea, ¿qué le dices, wey? ¿Qué le dices a Ellie Para decirle que no te sabes la rola Y que quieres cantar con ella? La neta, no lo entiendo Joder, wey, me doy ganas de llorar No llores, wey Después toque la del triste No mames, a huevo que toque la del triste Órale, no, ya la está guardando, wey, no que tocaba la del triste Ah, se sabe varias, eh? No mames, escuchen ese solito de guitarra Seguro va a haber gente loca que saque canciones acá, wey Eh, worth a try Let's keep looking Vamos a ver por dónde nos metemos ¿Ya hiciste alguna vez hasta 24 horas? No Eh... Emisap... ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Puta... Infectados, wey Infectadísimo Infectadísimo It's coming from the court house This is gonna suck, isn't it? At least we're ready for them Eh... ¿Cuándo destruyen por 240 horas? A la verga Hay un wey que tiene un record, no? Pero ni siquiera es tanto como 240 horas O sea, según yo es menos Mucho menos La semana pasada Derrick se metió en un nido con una ventana rota Habría perdido su maldita pierna si no nos hubiéramos apresurado Bueno, antes escondí algunas posiciones en un par de sitios del centro Para cualquier emergencia futura Pero en las rotas, infectados, estupideces de Derrick, lo que sea Ya que igual verás por ese camino Puedes restablecer la reserva del punto control OST2 La puerta no ha funcionado por años Pero la combinación del antiguo código para OST2 Ok Y aquí tenemos algo más Ja ja ja, don comedia, así es ¿Qué haces, crack? Andamos jugando The Last of Us 2 Está verguísima Hasta ahora está verguísima ¿Cuántas pildoritas tenemos ya, eh? Todavía no nos alcanza ¿Eres abogado? Sí O sea, bueno, me gradué en derecho Pero sí, sí estoy Ayúdame, pinche Dina, wey ¿Qué pedo? Nada más puso la manita, wey ¿Eso qué verga? Y todavía no me ayudó ahí, wey A la verga, wey Está vergueme, profa ¿Cómo estás, Lennox Pro? Nada puto, Aldo Es broma, estépmé Durán... ¿Dill seguirá vivo ahí? No lo sé Qué pedo, pinche Dina, wey ¿Por qué haces tanto desmadre, wey? Por favor, no me vean, por favor, no me vean, por favor, no me vean. Muerta, 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 de nada, Leo, de nada. Gracias a ti por estar acá, gracias a todos ustedes, de hecho. Vamos a ver cómo está la cosa por acá. Ahí hay infectados que sí nos ven. Vamos por acá. Aldoid, muchas gracias por ese follow. Luis Quintero, a ti también. Ya te había dicho, creo, pero de todos modos, gracias. Es el skill de ProGramer. ¿Gramer? No, cuál ProGamer, soy una mierda jugando siempre. Ay, no mames, no mames, no mames, este güey, este güey se la está mamando, eh. Tranquilo, 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 te moriste, pero tranquilo, hermano, tranquilo. Aldoid, soy nuevo. De nada. Gracias por estar aquí, en serio. No, ya no es bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!